Hola caballistas, perdonad que grabé con el móvil ya sabéis que tengo problemas con el programa de grabación pero para eso que os voy a enseñar ahora tampoco hace falta tener una super calidad eso pienso yo, pero bueno que vamos a enseñaros las cositas nuevas que tenemos por aquí, que son los nuevos logros bueno, es que yo enseñé enseñaros personajes nuevos no sé si un vistazo a la vida ay, ay, ay ay, perdón vamos a ver los logros que es la actualización de miércoles no tiene los logros, mira, yo aquí en la primera página, lo tengo completito de los logros, tengo todos campeonatos hechos la única que no tengo aquí es esta mira la de control haré hoy dos más que son 6 6 7 7 7 de 30 ya hoy casi casi habré hecho la plata esta está conseguido aquí pues nada este de uno no sé por qué este no me cuenta mucho no entiendo que hay que hacer si hay que hacer algo específicamente para que te lo cuente estas son las de la competencia campeonata que yo ya hice 8 y está un trabajo en grupo también para hacer con mi hermana 1 2 y las competiciones el de noche entera lleva 6 de 10 y luego veo que aquí consiguiendo más que estos estos están conseguidos este conseguido este este hoy o mejor ya llega a los 30 no sé cuánto de hoy la verdad pero ya le bastantes esta 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 este buscar al árbol fred lo siguiente es el árbol fred esto es el árbol fred pescar a no estas son las de pescar y esta es la de pandoria que es de pescar va a ser que no jajaja mire las de las gallinas y iremos haciendo a ver hasta cuando lo consiga ahora voy a ir al árbol fred voy a ir a dar caída me estoy agregando esta esta es la de las pasteles de Epona yo no se porque no me dan cuenta pero bueno día este comienza misión en el diario pues ahí lo llevo todo esto está conseguido y éste también realmente es poquito que tenga que hacer bueno tenemos haciendo poco a poco las competiciones el arte controla y las gallinitas e intentaré ser mis competiciones mis carreras diarias bueno yo no voy a grabar más que ya llevo cuatro minutos y esto se ha alargado mucho pues el vídeo corto nos vemos próximamente que me traigo más vídeos o de like sugereiros compartir el vídeo está en la campanita yo soy todo lo que trae nos vemos ya en él